Bien, estos ojos son capas porosas mediante la respiración del salar y en estos ojos se forman los cristales de sal al borde Estos ojos pueden alcanzar la profundidad de los 0 a 9 metros Entonces, ¿esto aquí no es peligroso? No, no es peligroso Solo son así, pequeños Ah, son pequeños El espesor de la sal es 9 metros 9 metros de sal 9 metros? Sí, y la superficie es de 12.000 kilómetros cuadrados al área de vivienda